LKIMI, T48, Te voy a tener que bachear, porque tú tienes una bile mía, estoy viendo que lo tuyo, enseguida compartía. Tu maja una pierna, que casi no te queda rodilla, mi niña ruega, hoy me siento con la silla, tú tienes que tener que caer un paré, tú no gastas las señales, tú no eres civilista, pero háblame a los pedales. Yo háblame a los pedales, dita. No me coja pa' eso, no tíntale, o tú no gastas las señales, tú no eres civilista, pero háblame a los pedales. Te lo digo de corazón, que tú no me llamas la atención, te lo digo con antelación, vamos a ver si coge de posición. Quiero llegar a la conclusión, mamá y yo no tengo pa' No tengo copia. Estás esperando el pajeón, me va a dejarle en el sillón. Tienes que tenerte que hay un paré, o tú no gastas las señales, tú no eres civilista, pero háblame a los pedales. No me coja pa' eso, no tíntale, o tú no gastas las señales, tú no eres civilista, pero háblame a los pedales. Camino de pequeño, estoy pa' tu situación, estoy pa' subir, tú pa' feste y vacilón. Ay, ya la que está en línea, está puesta en el piñón. Y si tú no sabes decir que mueve un avión, yo. Con una amiguita que te quiera acompañar, que un venga a ver una janga vengo. Y una bicicleta que está ahí, le llevo esta pelota. Un, dos, tres, 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 tres. Tú no gastas las señales, tú no eres civilista, pero háblame a los pedales. No tengo pa' eso, no tíntale, o tú no gastas las señales. Tú no eres civilista, pero háblame a los pedales. Te voy a tener que parquear, porque tú tienes una fila de mía. Y yo estoy viendo que lo tuyo, no se quita con patillas. Se ha quitado con nada. Toma una pierna, y casi no te quedas rodillas. Pisao. Mi niña rueda, no dime si te busco la silla. Oye, mira, hoy en el 17, pero tú vas a darle pierna a este rincón. Pa' que sepa, yo soy pieza de colección. Eso es exclusividad, aún no puse en la timbre. Ey, 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 oh, eh. Písalo, písalo. Písalo. Déjalo pegadito abajo. Oh, yeah. Pa' que se fome el desorden. Pa' que el salgo verde la banda. Ay, mi ni que tenés que arruzare. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Pa' aquí. Tú no gastas las señales, tú no eres civilista, pero háblame a los pedales. A los pedales, mi niña. A los pedales, papá, esos no tíntale. Pa' aquí. No, 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 no. Esto es un relativo, la pieza que, recuerda que yo te cogí en pañales. No eres ciclista. No eres ciclista, pero resploré a los peales. Dale camina pa' carrojen, sí, pa' carrojen, que tú sabes que también te pongo ganado. No eres ciclista. Dale carrojen, pero resploré a los peales. Se fue. Camina, camina, que tú sabes que conmigo tú no sales. Pero eres ciclista, pero bailan los pedales. Si no quieres que te acelere, correndo pa' todos los portales. Tú no eres ciclista, pero bailan los pedales. Mira, L-K-I-M-I-I. Ese es el coach. Oye, Moise. Camino y otra más que se va de on-road, on-road. Se llama L-K-I-M-I-K-I-M-I-L. El K-I-M-I se llama L-K-I-M-I-L. Tra, yo, van, es el dry. Esta la pegamos, tú a ver, tú a ver.